Hola, hola chicos, bienvenidos a otro video de Camino al Presidente, yo soy Mario, vamos a salir de vacaciones para Semana Santa y bueno, es la segunda semana, ya no es la Semana Santa, vamos a salir a la Agosteca Potosina y muchas veces pensamos en llevar nuestra identificación, celulares, todo eso, listos para las vacaciones, hasta algunos lentes o algo, pero lo más importante es pensar qué es lo que vas a estar haciendo allá en cuanto a tu programa de nutrición y también si estás en reto, perder peso o lo que sea, tienes que llevar producto y si no lo llevas, vas a estar allá diciendo, ah, es que no me lo traje, entonces me puedo descuidar, entonces aunque estés de vacaciones, tú puedes estarte cuidando, yo llevaré mi botella personal, este de Herbalife, aquí, que pueden ver, vamos a llevar este, vamos a ver, CR7 para las caminatas, aquí, todo esto va a caber dentro de mi paquetito, aquí pueden ver, eh, shake, voy a llevar strawberry cheesecake, ah, estaré llevando ponche también, vamos a llevar, eh, colágeno, colágeno para los que toman colágeno, para cabello, uñas, piel, NRG, yo no puedo andar sin NRG, me tomo un TNRG triple, eh, con aloe o sin aloe, el NRG triple, le llamo el levantamuertos, porque realmente cuando estás muy cansado, te ayuda mucho, una fibra de manzana, aquí, este, llevo NRG y estaré llevando una proteína, entonces, uno de estos productos ya no me va a caber dentro de mi mochilita, pero como dicen, si lo acomodamos, todo va a caber y creo que ahí estuvo, también, este, para preparar tu producto, puedes llevar, este, una mini licuadora, en este caso, yo estaré llevando la Ninja, de Herbalife, y este, este va a ir en mi manzana, y ya estamos listos, nos vemos muchachos, y vámonos de vacaciones. ¡Gracias!